Hola a todos y bienvenidos El templo está cerrado El templo está cerrado Ante tales hazañas, los usuarios de Playstation siempre estamos esperando a ser sorprendidos con el siguiente gran juego, el siguiente título que eleve algún género a lo más alto En esta ocasión, ese título parece ser Ghost of Tsushima, un juego de mundo abierto ambientado en el Japón feudal, con el que el estudio Soccer Punch se ha propuesto la misión de hacer que nos sintamos como un samurai de aquel periodo, un deseo que muchos hemos tenido desde hace mucho y una alegría para todos los fans de la cultura japonesa que hemos disfrutado de historias en el anime con esta temática y también en otros videojuegos que en muchas formas conseguían emocionarnos al poner una katana en nuestras manos y nos permitían luchar y dejar salir ese samurai interior en cada uno Con tantos ejemplos de diferentes tipos en el mercado, Ghost of Tsushima se presenta ante nosotros como un juego que nos brindará una experiencia muy vivida de lo que hubiese sido estar en aquella isla en 1274 y de algún modo, respirar el aire de la isla de Tsushima, pues la recreación de los paisajes y la atmósfera que se percibe en los trailers es algo verdaderamente fascinante. Su historia está ambientada en la invasión mongola, en un momento en el que el emperador Kublai Khan intentaba abrirse paso hacia Japón, empezando por la isla de Tsushima. En la isla en la historia real, cuando llegó ese momento, solo 80 guerreros samuráis intentaron detener a los miles de soldados mongoles que llegaron a la isla, y por supuesto ante tal desventaja perdieron. Pero para la versión de la historia de este juego, uno solo de esos samuráis sobrevivió a esa batalla, Jin Sakai, quien pasa a ser conocido como el fantasma de Tsushima, el personaje que le da el título al juego. Según los desarrolladores, a pesar de sus habilidades, Jin necesitará de la ayuda de las personas que encuentren su camino, a los cuales deberá reunir para que le ayuden a recuperar la isla. Pues ya que son tantos los invasores mongoles, para derrotarlos deberá utilizar varias técnicas letales, empezando por el sigilo, y también valiéndose de todo lo que esté a su alcance. Como las armas de sus enemigos, las cuales usarán su contra, pero básicamente él será un ejército de un solo hombre la mayor parte del tiempo. Para crear el ambiente correcto, los desarrolladores han estado asesorándose de expertos en el tema, e incluso han pedido la ayuda de samuráis reales como Masakumo Kawami y Ryusei Tsubide, ambos maestros de una prestigiosa escuela en Tokio, que fue fundada en el siglo XVII, y quienes les han brindado buenos consejos en lo que refiere a los combates, los cuales, los desarrolladores esperan que sean lo más realistas posibles. Y debido a esto, han dicho que quieren que el juego sea menos como un hack and slash, y más como un brawler, es decir, algo similar a los juegos de arcade, los típicos yo contra el barrio a lo Final Five, en donde la habilidad de defenderse en todo momento de ataques de todas direcciones es importante, pues no quieren que el combate sea algo casi automático, que reste realismo a las luchas y las haga muy simples, ellos quieren que el juego sea una experiencia lo más aterrizada posible, minimizando los elementos de fantasía, porque la aventura se desarrollará en un marco semi-histórico. Otro de los objetivos que quieren poner en el juego, es que cualquier punto del mapa que nos llame la atención, se pueda visitar, pues realmente quieren que cada jugador tenga su propia experiencia como un samurai en Tsushima, ya que en eso consiste la gracia de que sea un mundo abierto, pues desean que cuando un jugador decida ir de un extremo de la isla al otro, sienta que el viaje fue algo verdaderamente épico, algo que se deja ver en los paisajes que hemos visto hasta ahora. Hay muchas cosas interesantes en el hecho de que se realicen videojuegos, que nos lleven a visitar esas épocas, pues como Sony ya ha hecho con God of War, con sus interpretaciones de la mitología tanto griega como nórdica. Ahora con Ghost of Tsushima, Sucker Punch, también pretende enseñarnos mucho sobre el periodo en el que se basa el juego, sobre el Japón de 1274, haciendo de esta una oportunidad única de experimentar de primera mano, una aproximación interactiva de lo que fue ese conflicto. Empleando la excelencia técnica para atraerlo a la vida. Interesantemente, hay una serie de anime producida en 2018, llamada Angol Moise, la cual está ambientada exactamente en el mismo periodo de la invasión mongola de Ghost of Tsushima. Y aunque al igual que este tiene personajes y eventos ficticios, de varias maneras sirve como entrada al contexto de la historia, y puede ayudar a entender un poco los hechos en los que también se basará el juego. Por último, los desarrolladores han mencionado que esta será su interpretación libre de los hechos que allí tuvieron lugar, y que han tomado como referencia varias cosas para contar una buena historia. Y por eso de momento no sabemos hasta qué punto se extenderán con esta. Ni si Jin logrará liberar la isla de Tsushima de los mongoles al final del juego o no. Pues en la historia de la vida real, los mongoles arrasaron Tsushima, y cuando estaban listos para invadir Japón, un tifón destruyó su flota e impidió que los mongoles lograran su objetivo. Pero en un hecho curioso, unos años después los mongoles volvieron a intentar su invasión, una vez más con todo a su favor, y de nuevo cuando menos lo esperaban, un tifón destrozó su flota, y otra vez impidió que Japón fuera conquistada por ellos. Dos tifones que ocurrieron con casi ocho años de diferencia, y salvaron a Japón de la invasión. Un suceso al que ellos bautizaron como kamikaze, o viento divino. Esto por supuesto provocó que el emperador Kulaikan, desistiera de su intento de conquistar Japón, admitiendo que enfrentaba una fuerza más allá de su entendimiento, la cual estaba protegiendo a la nación japonesa. Dicho esto, sería interesante tener una pista sobre cuánto de la historia real pretenden incluir en el juego, pues sin duda sería emocionante ver la recreación de esos eventos como parte de la historia principal, en especial con el detalle del increíble aspecto visual con el que todo está representado, pero por ahora, tal vez debamos moderar nuestras expectativas con respecto a eso, pues si Sucker Punch tiene algún plan de mostrar esto en el juego, probablemente sea en Ghost of Ushima 2 o 3. Sea como sea, Sony tiene en sus manos una vez más una aventura interesante, que promete ser una gran experiencia basada en un momento histórico, un viaje épico que seguramente se quedará en nuestra memoria, y que posiblemente, nos incite a informarnos más sobre el tema, algo muy educativo que nunca estará de más. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario, que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Te recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o Paypal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista. Gracias por ver el video.